Vamos con nuestras haditas hermosas que hace tiempo que no les consultamos y son las grandes protectoras de todos los niños, sobre todo los que en estos momentos lo están pasando muy mal, en conflictos, en guerras, y ella desde aquí les manda mucho amor y mucho cariño para que sigan adelante en su lucha y que nunca se rindan, y sobre todo pues que estén como estén y dentro de lo que cabe que intenten ser muy felices. Un abrazo muy grande de mi hadita protectora de los niños.